Muchísimas gracias Adán, hay bastante información y es que Rafael Fernández de Ceballos, quien antes trabajó en la administración municipal con Marcos Aguilar Vega, tiene un proceso de investigación por parte de la Fiscalía General y ante esto también manifestó el alcalde Luis Nava que son ellos quienes llevarán este proceso y que también la Fiscalía Ante Corrupción es quien está a cargo de la carpeta de investigación y no se tienen muchos detalles hasta el momento, pero vamos a conocer a detalle toda la información. Ante el señalamiento que tiene la Fiscalía General del Estado contra Rafael Fernández de Ceballos, exsecretario de Ayuntamiento en la pasada administración del municipio de Querétaro, el alcalde Luis Bernardo Nava indicó que será la Fiscalía Anticorrupción encargada de determinar si existen o no responsabilidades que le puedan ser fincadas a este ex servidor público, pues el ayuntamiento solamente realiza la denuncia correspondiente y esta es turnada a la Fiscalía para que sea quien determine si existe o no un hecho delictivo. Del 2 al 6 de agosto se llevará a cabo la feria de regreso a clases, en la cual padres de familia podrán comprar útiles escolares a precios bajos, pues contarán con descuentos desde el 10 y hasta el 40 por ciento y en esta feria que abrirá sus puertas viernes, sábado y domingo en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, se realizará en las instalaciones del Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín y participan más de 21 proveedores de mochilas, útiles escolares y calzado, además de que este año contarán con un servicio gratuito de corte de cabello, además de examen de la vista. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro continúan haciendo llegar a ciudadanas y ciudadanos información mediante la cual se fortalece su participación. El titular de esta dependencia, Juan Luis Ferrusca Ortiz, en compañía de directivos, personal policial y de prevención y participación ciudadana, compartieron con locatarios y visitantes de tianguis y mercados 12 recomendaciones para defender Querétaro mediante sus reportes a las líneas de emergencias 911 y 089. Para fortalecer la cultura y las tradiciones en Querétaro se llevará a cabo el 18º Encuentro de las Culturas Populares y los Pueblos Indígenas. Esto será en el Pueblo Mágico de Amealco del 9 al 11 de agosto y el encuentro tendrá como sede la plaza principal de ese municipio. Y por otro lado el 17 de ese mismo mes será la exposición monumental de la muñeca Otomi Lele que se llevará a cabo en los históricos arcos de Querétaro. Muchísimas gracias Adán, hasta aquí la información de las breves y regresamos contigo del otro lado del estudio.